Y como si fuera un estudiante que lo devuelven desde la entrada porque fue sin media al colegio, a Jan Alain Rodríguez lo devuelven desde el Aeropuerto Internacional de las Américas cuando intentaba viajar hacia la ciudad de Miami luego de que éste fuera informado que se estaba armando un expediente en su contra desde el Ministerio Público. Si quieres saber por qué lo devolvieron, quédese con nosotros. ¡Gracias! Esta es la hora para hacerlo. Solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando para que continuemos siendo un medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Una fuente de entero crédito reveló que el ex procurador Jan Alain Rodríguez fue impedido de salir del país cuando se disponía a viajar hacia los Estados Unidos. Según la fuente, el ex funcionario judicial había comprado un vuelo de la aerolínea Spirit y que tras cruzar por migración le cancelaron el mismo que tenía como destino la ciudad de Florida. Posteriormente optó por comprar otro vuelo con rumbo a Miami, pero fueron miembros del cuerpo especializado en seguridad aeroportuaria, los cuales no permitieron que saliera del país tras recibir una llamada de las autoridades según la fuente. Tras la situación, el ex procurador fue escoltado por miembros del CESAC y devuelto a su casa y como saben, el reputado periodista Daniel Cántara reveló días atrás que el ex procurador general Jan Alain Rodríguez buscaba asilo para los Estados Unidos o Francia, lo cual podría confirmarse con esta posible salida hacia los Estados Unidos. Alcántara dijo en el programa hoy mismo de Color Visión que Rodríguez fue informado de personas del Ministerio Público que se le está armando un expediente por la construcción de la nueva victoria por algunas sobrevaluaciones en dicha construcción y además Alcántara calificó como penoso el hecho de que el ex jefe del Ministerio Público haya enviado una carta al presidente Luis Abinader donde le informa sobre supuestas amenazas de muerte. Escuchemos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con eso. Miren, el país está de brinco y espanto. Como dice Freddy, yo de verdad que como ustedes me he quedado boquiabierto con una carta que ha enviado el señor Jan Alain Rodríguez dirigida al presidente de la República con copia al Departamento de Estado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos donde él denuncia que se siente bajo amenaza que su vida está en peligro a partir de unas declaraciones que emitió uno de los encartados el principal encartado en el caso Odebrecht que es el señor Ángel Rondón Rijo y que por igual se siente bajo temor o temeroso por unas declaraciones o una amenaza que habría hecho el ex ministro de Obras Públicas el ingeniero Víctor Díaz Rúa sobre él. Cuando leí la carta, cuando vi los argumentos no pude más que sentir pena. Lo digo con la mayor sinceridad posible. Me dio pena porque después de haber ocupado un cargo como el de ser Procurador General de la República después de usted sentirse amo y señor con una escolta de más de 20 hombres incluyendo extranjeros que cuidaban su seguridad después de usted creer que usted todo lo podía y que podía meter preso o investigar a quien usted se le antojara en su cabeza porque bueno, porque yo puedo hacerlo y yo soy el Procurador y me da la gana y hoy me levanté pensando en Pedro y vamos contra Pedro. Después de usted haberse comportado de esa manera terminar de esta forma es penoso. La dignidad no se debe perder. La dignidad no se debe perder ni siquiera en los momentos más difíciles. Yo creo que son cosas que consustanciales con un buen ser humano. No pierda la forma. Evidentemente que mucha gente lo ha criticado. Yo no he leído una sola todo el que ha opinado en las redes sociales y toda la gente que ha reaccionado sobre esto incluyendo el propio Ángel Rondón y Víctor Díaz. Lo que han expresado es pena. El caso Rondón dice que él no tiene ninguna intención de eliminarle, que todo lo contrario. Quiere verlo pasar por un proceso judicial. El señor Jean Allain se ha dicho que le están investigando y es obvio que un hombre que generó tantas situaciones complicadas, su administración se investigue. Hay una versión ya elaborada de que hay sospecha en alteración de precios en la construcción de una cárcel, el caso específico de La Victoria. En esa misma versión se encarta una que da cuenta de que uno de los ingenieros que participó en la licitación para el concurso para construir las cárceles ganó la licitación y que le armaron un expediente que presentaron una acusación por violación, algo que parece que estaba inactivo, que en algún momento se le acusó, se lo activaron y el hombre tuvo que firmar un documento desistiendo del concurso que había ganado. Esa obra, a esa obra, a esa trama le pusieron nombre, le pusieron el nombre de Jean Allain. Hay la versión de que este señor, además, se extralimitó en su función y que incurrió en una serie de delitos siendo procurador general de la República, como la intervención ilegal del teléfono. A mí me tocó la oportunidad de presentarle al país en un momento de la manera en que él había instruido grabar a la magistrada Miriam Mambrito de forma ilegal. Todo ese tipo de cosas se dio, todo eso se consumó, el país lo vivió y después de haber vivido eso, evidentemente que a la gente le sorprende la actitud cobarde, que es el calificativo que yo le debo dar, es una actitud de cobardía, pero evidentemente que le quiero compartir con mis compañeros y con ustedes la información de que eso no viene solo, de que eso no viene suelto, de que eso puede parecer un gesto aislado y una actitud de cobardía, como yo llamo, pero no es tan sencillo. Lo que ocurre es que este señor, que dice que tiene un padrino muy grande en el palacio y que es intocable, el señor Jean Alain Rodríguez, este señor le han dicho que hay una investigación cierta, abierta, y le han dicho que el asunto va en serio, que el proceso ha ido caminando porque tiene informaciones privilegiadas, porque algunos de sus compañeros o la mayoría están ahí en el Ministerio Público, los que investigan, y entonces está preparando el terreno para en un momento determinado solicitar asilo político o en Francia o a los Estados Unidos. Su equipo de seguridad que le acompañó durante un buen tiempo ha estado haciendo la diligencia debida, averiguando los procedimientos, porque en cualquier momento cuando esto venga más en serio, él proyecta solicitar asilo político o para Francia o para los Estados Unidos. Finalmente sobre esto, es un tema sobre el que tendremos que seguir hablando porque esto genera reacciones y cosas de esas, pero yo quiero pedir para el señor Jean Alain o Jean Alain Rodríguez o Jean Rodríguez, como él se puso en un momento cuando pensó que podía ser presidente de la República, se cambió el nombre, se puso Jean Rodríguez, y comenzó a firmar documentaciones con ese nombre, pero yo para él quiero pedir que se sea justo. Si a él hay que hacerle un proceso, si se determina que hubo corrupción con el negocio de la comida en las cárceles que se manejó en la Procuraduría General de la República, yo pido que sea un juicio justo, que no lo desconsideren. Si se determina que hubo sobrevaluación con la cárcel de la Victoria y que se metió en los bolsillos un dinero mal habido, yo para él pido un juicio justo. No quiero para él lo que le están haciendo a la pastora, lo que le están haciendo a Adán Cáceres, porque en el caso de ambos no han matado a nadie. Los policías que mataron la pareja de Villa Altagracia le dieron un mejor trato, asesinado a una pareja de esposo que venía transportándose para la capital, asesinada en un vehículo por una patrulla policial. Y el trato que le han dado a estos señores, a Cáceres y a la pastora, no es el que le dieron eso, que asesinaron a una pareja de esposos. Para que pongamos la cosa en su contexto lo que estoy diciendo, yo para Jean Alain igual quiero un trato decente, un trato considerado. Si tuviera que enfrentar la justicia, espero que no lo metan en una solitaria, espero que no lo decreten 18 meses como medida de coerción, sino que le den el trato que uno pide diariamente aquí para cualquier ciudadano, incluyéndonos para nosotros si tuviéramos que pasar por un proceso similar. De modo que pido justicia para él en el caso de que sea procesado y si hay elementos para procesarlo. Lo otro, creo que el presidente de la República es un hombre bastante equilibrado y que no va a interferir en eso. Y digo lo del equilibrio porque no es un secreto para nadie, porque lo ha revelado Ángel Rondón que Jean Alain en sus condiciones del Procurador General de la República le planteó al imputado Ángel Rondón en un momento del interrogatorio si usted me busca o me presenta algo que vincule al candidato presidencial del PRM que era Luis Abinader, nosotros podemos llegar a un arreglo. Eso lo reveló Ángel Rondón. Pero no es secreto para nadie que el señor Jean Alain haciendo eso que Oscar señalaba de irse por detrás a la Embajada Americana llevó un informe al agregado de asuntos políticos de la Embajada Americana en el que él establecía que había un vínculo entre Odebrecht y el papá del hoy presidente de la República porque el papá del hoy presidente de la República había vendido un inmueble o había comprado un inmueble a Ángel Rondón que se lo había entregado como pago para unos apartamentos que posteriormente desarrolló el papá del hoy presidente en la Nacaona. Una operación comercial normal como la que hacemos todos pero eso le parecía a Jean Alain que era pecaminoso y quería hacerle un expediente en la Embajada Americana a la familia del hoy presidente de la República. Todo ese tipo de cosas ocurrió y yo digo a pesar de todo eso y hay constancia de lo que estoy diciendo de que eso ocurrió yo espero para él el trato que siempre hemos pedido para todos. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar nos vemos en el próximo video.